Servimotos de Contra presenta 5 funciones de poder a poder En Servimotos Distribuidor Yamaha Búscanos en Pouca y Autepec e Izúcar de Matamodos ¡Gracias! ¡Gracias! Les agradecemos muchísimo todo el apoyo Pues quiero platicarles que el programa de microcréditos para el Bienestar Se siente muy orgulloso de haber dado en estos tres años A 18.190 mujeres el recurso para tandas aquí en el estado de Coautla, Morelos Esto implica que el 72.08 de nuestro programa está enfocado a las mujeres Les doy la más cordial felicitación porque eso quiere decir que nuestro género, y me incluyo en él Es de los más responsables, de los más luchadores, de los más que hacen raíz de nuestro origen y en nuestra comunidad Yo las felicito, bueno, no sin dejar de lado la participación de los hombres, que es el otro 30%, sin embargo Las mujeres son las que vamos tomando la cabeza en esto y de verdad me siento orgullosa y muy complacida de que así sea Una felicitación para todos los hombres Por otra parte, les comento que este programa se vuelve a reinvertir o vuelve a dar frutos gracias al reembolso de todos ustedes Y aquí en Morelos tenemos un reembolso del 32.37% Yo quisiera que este reembolso, esta recuperación del recurso sea al 100% que es nuestro objetivo Pero yo sé que lo vamos a lograr porque el gobierno de México, el gobierno del presidente López Obrador Creen ustedes, creen su palabra Así es que el compromiso está latente Yo sé que vamos a reembolsar cada uno de los beneficios que nos ha dado el programa Porque estos beneficios van a seguir siendo para todos ustedes y todas ustedes Así es que yo confío en la palabra de todos ustedes y confío en la labor que está haciendo Guadalupe Velasco en este intento Y por otra parte, pues solo quiero o solo me resta agradecer a todos los servidores de la nación Que con su esfuerzo y con su capacidad han ido hasta cada uno de sus hogares a tocar puertas, a censarlas, a levantar los datos de cada una de ustedes De verdad me siento honrada de estar aquí acompañándolos, además en este contexto tan hermoso, en el tren escénico de Cuautla Y me enorgullezco de estar aquí representando al programa de TANAS Un aplauso a todos ustedes, muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Licenciada Fiesila Olvera Castellanos por sus palabras Servimotos Distribuidor Yamaha Búscanos en Cuautla y Autepec e Izúcar de Matamoros También en Facebook y en servimotos.com.mx